Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Antomoteo y el día de hoy estamos aquí en un unboxing Un unboxing de esta camarita deportiva, esta G Camera Sport Y bueno pues espero que les guste y vamos a empezar Pues bien estamos aquí en el unboxing ya, en el desempaquetado de este producto que nos acaba de llegar Es una cámara de deportes, su cámara para grabar diferentes cosas, es la G Camera Y bueno pues vamos a proceder a quitar el plástico protector que tenemos en la caja Vamos a estabarla con un desarmador, es lo único que tenía a la mano Y pues que podemos, que cosa nos trae esta cajita Podemos ver que la cajita es una cajita simple, no trae tanto diseño más que ahí la marca que es G O el modelo mejor porque es la G Camera de... algo así Bueno, que tenemos en esta cajita, bueno pues nos viene un poco golpeada la cajita podemos ver Pero pues es por el transporte, bueno vamos a tapar la caja Y nos encontramos con nuestra cámara, con nuestra cámara deportiva que es muy 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 parecida a la GoPro Y bueno pues esta camarita es de color amarillo o un tono, si, un tono amarillo con azul celeste o azul pastel No se, la verdad de mucho de tonos de colores pero como ven Viene muy sencilla de ver, trae los botoncitos de encendido y el de para empezar a grabar o para tomar una foto Y bueno vamos a proceder a destapar la parte de abajo de la cajita para ver los accesorios que nos trae Como ven ahí trae el manual de usuario que viene en chino, en japonés No en algún idioma coreano, no sé la verdad en que idioma viene pero viene con letras un poco raras Si ustedes quieren proceder a leerlo o a traducirlo pues pueden hacerlo ¿Qué más nos trae esta cajita? Bueno pues aquí dentro de esta cajita donde venía la cámara Pues viene, bueno si, puedo destaparla, viene la pila, la pila que va a ir dentro de nuestra cámara Y también nos trae un cable USB que viene para pues cargar nuestra cámara y para almacenamiento Vamos a proceder a destapar el cable USB para que vean la calidad de este Es muy muy cortito la verdad pero viene de una muy buena calidad Y bueno pues vamos a proceder a destapar la pila Y pues vamos a ponérsela porque pues sin esta pila no vamos a poder ocupar nuestra camarita Así que bueno vamos a, simplemente vamos a destapar esta parte que viene de esta tapita Que viene en la parte de atrás, aquí tenemos otra tapita donde viene la microSD Entonces viene un cable, viene una ranura para mini HDMI Y pues donde vamos a cargar y el otro es un micro USB para donde vamos a cargar Y vamos a almacenar, para conectar el cable USB más que nada Bueno ya de una vez destapada la tapita vamos a proceder a poner la pila La cual es muy sencillo de hacer, como ven nada más se inserta conforme los pines que trae Y si ya ahí está, ahí quedó, ya quedó y nada más vamos a poner la tapa de nuevo Pero ahí está al revés, vamos a ponerla pues de nuevo Perdona la calidad del video yo sé que no es muy buena pero pues la grabé con mi teléfono Y pues mi teléfono no es bastante, bueno vamos a proceder a encender la cámara Con el botón de en medio el que trae ahí un botón grandote en azul El LED que nos trae alrededor de nuestra cámara es el indicador para saber que tanto trae de batería Si nuestro LED está en rojo parece que es de menos de 50 Si nuestro LED está como en morado Es que tenemos un poco de batería la verdad no sé Pero después de este unboxing voy a hacer una pequeña review Así que dejen su like, su suscripción para pues darle una review un poco más completa de esta camarita Esta camarita es muy 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 suculenta, muy muy linda Y la he estado probando, si, si, si Y tiene una muy buena, una buena resolución Después yo les haré una review de esta camarita Por favor dejen su like, suscríbanse al canal En serio que eso ayuda un montón y motiva demasiado Así que bueno yo soy John Tortero y nos vemos en un próximo video Así que deja tu like, tu manita arriba Y nos vemos en la otra O hasta la otra Nos vemos, bye